Ya chiquillas, vamos elongando y moviendo los bracitos, porque hoy les hablaremos del Belly Button Challenge. No, ¿cuál es? No, pero me da miedo preguntar qué. No, me imagino que de mover la cintura. No tengo idea de qué se trata eso. No, ni idea. ¿Qué es eso? Ay, perdón, explícame. Bueno, y como otras famosas andan más perdidas que el Teniente Bello, nosotros les contamos que este es el famoso desafío del ombligo, el cual se furor en las redes sociales y es importado directamente desde Asia, donde Sehun de Exo, un famoso cantante coreano, instauró esta moda de cruzar el brazo por la espalda, lo que indicaría qué tan delgado estás. Está bien, o sea, las que lleguen, qué felicidad. Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Siento que es otra forma de medir como la imagen femenina ante la sociedad, me da un poquito de miedo. O sea, entretenido, o sea, para reírse, disfrutar y, no, pues igual lo voy a empezar a implementar. El Teniente Bello decía en China y en todos esos países asiáticos, claro, comiendo con palitos, se meten como dos granos cada vez, entonces es un poco lento. Encuentro que es una tontera porque no tiene nada que ver, tiene que ver con qué. Uno puede tener unos un poco más largos, otros, claro, o más flexibles, claro. Pero no se hagan las leyesas que nosotros en SQP queremos desafiarlas para conocer quién se queda con la Copa Ombligo 2015. Empecemos con la simpática Mariana Marino. ¿Se la jugará? ¿Vos lo hiciste? No, yo la verdad es que... No, mira, no puedo, no. Vamos las cosas, te ayudamos. Dale. Como mucho chocolate. Pero estás con parca, pues, Mariana. No me llega. Es que lo tengo como por acá al ombligo, mira, ahí me lo toco. A ver. Mira, 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 ahí va. Ay, no, tengo... ¿Qué estás con la parca? Porque con la parca no vas. Tengo tres centímetros de más, mira. Y no lo logró. Nuestra segunda participante es Eliana Albacete, quien últimamente se ha lucido con unas sesiones fotográficas de impacto. Así que de más que lo logra. Ah, no estoy efectivamente flaca, no llego. Intente a ver, espera. ¿Se tengo? No, no llego, mira, mírame, mírame. No, no llego. Ok, igual estoy media cuadradita, pero esto es súper pesada. No, es posible, no llego. No importa, pero no llego. Chuta, no pasa nada con el desafío, ¿ah? Pero yo sé que Katy Bodys no nos fallará. No, es que tengo que saber si tengo el peso ideal. Uno, dos, tres, dos, uno. Pero espérate, no llego, no tengo mi peso ideal. A un centímetro del peso ideal. Pero nosotros no nos rendimos y en nuestra búsqueda de la reina del desafío del ombligo le damos el pase a Gaviera Suárez. Pero qué parada, amor. No, la ombligo está ahí. Es que soy un macieza que... ¡Ahí! Ahí está el ombligo, ya, pero no lo va a matar. Pero ahí está el ombligo, ya. Ahí está el ombligo, lo miraste muy bien. Se ve bien fea haciendo esto, ¿ah? Hasta el minuto la rubia animadora va ganando el desafío. Aunque sin lograrlo, acaba lidado. Y ahora le toca el turno a Eugenia Lemus. ¡Ay, a ver, lo hacemos! Quien después de tratar de gorda lechona Luli, tiene que cumplir, ¿o no? ¿Cómo era? Me están diciendo gorda. No siempre comí todos los postres, está secado. Me fui a Buenos Aires y me volví con... No, pues, no, me muero. ¿Qué pasa con la Luli? Te podría decir que te comiste todos los postres. Luli me va a mandar a comer los postres. No me sigas, me mueres, mirá, mirá, mirá. Vamos, vamos. Mira, mira, ahí estoy. Llego, ¿no? Aquí te lo pigo. A un centímetro, a un centímetro. Mira, Eugenia Lemus, a mí misma, face to face, anda a comértelos. Ya me los comí, ¿qué es lo que me van a comer? Me comí todos los postres. Y no se lo mandó a decir con nadie, ¿ah? Oiga, pero miren, la Katy se quedó pegada y quiere lograrlo como sea. Mira, el brazo. La Katy se quedó pegada. Oye, ya quiero llegar. Ya terminó la nota, ya terminó la nota. Pero es que no lo puedo creer, que no llegue a mi ombligo. Como dirían las tapitas de los yogurts, siga participando. Pero les damos un chance a nuestra querida Bestalag. ¿Muera? ¿Tienes que, claro, da tu vuelta a la matito? No, ni una posibilidad. Inténtalo, tiene el ombligo. No, no, chiquillo. No, ni una posibilidad que llegue el ombligo, no estoy delgada. No, yo creo que son los kilitos de mano, man. No hay que hacer. Yo creo que de las pocas mujeres que pueden conseguirlo es Claudia Schmidt. Parece que nuestra famosa se terminará yendo deprimidas. Dios, my God, no me pongas a hacer eso, porque no va a llegar la mano. Aunque hay una que quiere intentarlo, sea como sea. Y esta es Gabriela Zambrano. Congelada, no me lo voy a quitar. Pero déjame ver. Probemos con las dos manos. Veamos, a ver. Ay, Dios mío, mi ombligo lo tengo aquí, mire. Ahí, ahí, mi ombligo está... ¿Dónde está? Suta. Pero seguro es culpa del abrigo. Sin chaleco, Dios mío. Ahora sí, Gaby. Ojo cero y ustedes quieren que yo esté sin chaleco. Por Dios. A ver, ahí. Hay que estirar bien el brazo. Y oblique, y oblique... ¿Dónde estás? Es que no sé. ¡Dónde está el ombligo! Ahí. Casi. Casi. Casi llegado. Ay, Dios mío, ahora déjame respirar y abrigarme. Dicen que la que la sigue, la consigue. Y ahí está de nuevo la Katy. ¿Qué guerra ahora? Chicos, han pasado exactamente dos horas. Y Katy Boddy buscó las técnicas a través de Instagram para lograr este desafío. Y en este momento queremos mostrarles... Lo logré. Lo logré. Con trampa, corriendo el ombligo un poco para el lado, pero lo logré. Y que lo diría, que después de muchos intentos, Katy Boddy se queda con la Copa Ombligo 2015. A celebrar. Y para que vean que la Xica Reality no es egoísta, quiso compartir su técnica con la Eugé. Tengo que decirte que esto no es fácil, no es fácil. Lo que pasa es que tenés que estirar primero tus brazos. Primero estiráis los brazos, ¿cachai? Porque si no, esto no funciona. Ok. ¿Viste? Eso. Hay que lograrlo. Bien. Vamos, vamos, vamos. La mano que tú sientes que está un poco más larga, así como para hacer un poquito de trampa. Y después de la manita más larga, ahí. ¡Sí! ¡Ahí se ve! ¡Ese cupe! ¡Llega! Tenés que estirar solamente. ¡No lo veamos! ¡Vamos la canción! Sin duda un desafío que hay que tomarse con humor. Porque es claro que el cuerpo perfecto no se puede medir atravesando el brazo y tocándose el ombligo. Es por eso que nuestras famosas nos llaman a querernos tal cual somos. Si quieren cambiar algo, pueden cambiarlo, pero siempre de forma natural. No hace falta como volverse loco con el tema. Mientras uno se sienta cómoda, esté radiante, le gusta la ropa que se está colocando, da lo mismo lo que diga la demás gente. Sea feliz, haga lo que quieras. Si queréis comerte el muffin, cómetelo. Es así como el Belly Baton Challenge llega a nuestro país y puso un aprieto a nuestras famosas. Y ojo a que no solo las mujeres pueden hacerlo. Así que veamos qué pasa con todo nuestro panel. ¿Se atreverán? ¡Ese cupe! ¡Vamos!